Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, pues esta es nuestra última semana de curso y por lo tanto decidimos hacer algo especial. En esta ocasión vamos a hacer la coreografía para una canción completa. Esta canción se llama Hips Don't Lie de Shakira y de seguro la van a reconocer cuando la escuchen. Vamos a dividir la canción en varias partes y cada parte se va a grabar con algún objeto cotidiano que todos tienen en casa. Se los muestro enseguida. Y bueno, mi recomendación es que antes de grabar su video vean varias veces el video de muestra y pongan mucha atención en el ritmo de la canción. Al grabar el suyo lo más importante es seguir el ritmo. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Les deseo mucha suerte, ánimos y van a ver que nos va a quedar un resultado muy bonito en el video final del cual todos ustedes van a ser los protagonistas. Saludos.